¡Ve! ¡Presta atención! Esta es para ti. Lo más importante es que no tengas siempre el dedo en el gatillo. Solo si hay que disparar. Si eso pasa... ¡Aviso a Central! ¡Nos está entreteniendo! Aprieta hasta que no te queden palas. ¡Central! ¡Nos disparan por todas partes! Tened los ojos bien abiertos. Toda la policía va a estar buscándonos. El gran Nick, el auténtico poli de las mafias en persona. Dame los números. Cuatro muertos, seis heridos en el hospital. Este es de los malos, ¿no? Te ofrezco un trato. Dame los nombres de los que se han largado y te traigo un médico. No soy un soplón. Viene. Está feambre. Tenemos un problema. Son delitos graves. Hay que conocer mejor al enemigo. Han desarticulado muchas bandas. Y estos son los que lo han hecho. No son pandilleros. Ni sé quiénes son, pero son adictos a los atracos. Si alguien se mueve, disparas. Quedadlo. Tarde o temprano querrán su dosis. ¿Todo bien? Sí, tío. Todo bien. Cambio de planes. Iremos a por más. La Reserva Federal es una fortaleza. Siempre hay entre 500.000 y 800.000 millones de dólares. Cada milímetro está cubierto por cámaras, sensores y detectores de movimiento. Miras el edificio un minuto y los de seguridad van a por ti. Es un banco que nunca ha sido atracado. Por eso lo robaremos nosotros. Hay que ir tirando. ¿Sabes qué significa? Que soy miembro de una banda, pero que tiene placas. Y eso significa que estás acabado. Dame el chaleco. ¿Tenemos pinta de ser de los que detienen? ¿Quieres ponerte el cinturón? ¿De los que esposan y llevan a la gente a comisaría? Nosotros disparamos. Pum, pum. Los malos no sois vosotros. Somos nosotros.